Buenas noches amigos, aquí empieza la venganza, será terrible y hay que decir inmediatamente que este programa no tiene público presente. Tiene sí público ausente, el público ausente es el que solventa a la radio como emprendimiento, como negocio. Si todos estuviéramos presentes no existiría la radio. Pero sería otra cosa, un teatro sería. Bien, en este caso no hay público presente y sí público ausente, o eso esperábamos. Pero sí están también aquí Gillespie y Patricio Barton. Hola amigos, muchas gracias. Buenas noches, gracias, gracias Argentina. Se me dirá, ¿quién aplaude si no hay público presente? Nosotros mismos. Nosotros mismos, con las manos y con los pies. Sí, claro, claro. En estéreo. O con lo que se pueda. Sí, duplicamos. Bien. Es así. Bueno, atención, mañana estaremos en el Caras y Caretas. Sí. No me digas. Atención, vacaciones de invierno, las calles están atestadas de niños. Sí, sí. Hordas de niños. Familias enteras que vienen de Paseo a Buenos Aires, vienen de las provincias, vienen de los... Yo fui la otra noche, fui al cabaret, y estaba lleno de niños. Sí, sí. Lo que pasa es que la ciudad está tan renovada, tan linda. Claro, y vienen todos entonces a pasear. Bueno, pero... Les recomiendo algo, en la avenida 9 de Julio, en uno de los costados, pueden encontrar una réplica en miniatura de las cataratas del Iguazú. Pero eso... ¿De la qué? Las cataratas del Iguazú. Eso sigue estando. ¿Estás seguro que está? ¿Cómo es una escultura? Es como un chorro de agua que dice... Ah, hay agua, porque si no, es muy difícil dibujar las cataratas. Son todas rayas. No, es difícil, pero es la experiencia de las cataratas la que se reproducen. Sí, esto es el que pone una manguera y que... Más o menos es eso. Eso es la catarata, déjenme de bromar. ¿Está ahora actualmente? Sí, sí. No, señor, ¿qué está dando? No puede dar mala información en medios de comunicación. ¿Pero qué? ¿Van a sacar una catarata a mitad del año? Pero no, pero se hizo en un momento, hace mucho tiempo, como una cosa provisoria de experiencia. No es provisoria. De experiencia. Con un chorro de agua que salía a merguía de la tierra. ¿Usted ve la feria del libro y dice que está todo el año? No, es un periodo. No, ahora está la de animales. Sí, la otra de... ¿La feria de animales? Sí, los gauchos, ganadería. No, no, pero los gauchos no son animales, señor. ¿Usted se refiere a... ¿Animales, gauchos, ganadería? Bueno. A la sociedad rural, sí, a eso se refiere. Sí, claro. Bueno, esto es muchísimo mejor. Vengan, es mañana, 8 de la noche, en la calle Venezuela, 3.30. Estamos ahí. Y es muy importante esto, la entrada es gratuita. Sí, jueves y viernes. Sí. ¿Sí? Eso es ahora. Y atención, la gente de Ciudad Jardín del Palomar. Ajá. Me dicen que... ¿Qué le dicen? Usted por las dudas no lea nada de información porque va a confundir al público. No, no hay ninguna confusión. El día anterior estamos en Avellaneda. Sí, pero lo que quería decir es que lo de Avellaneda se agotó. Ah. Entonces, no le digo que confunde al público. Bueno, bueno, bueno. Ciudad Jardín, El Palomar. Sí. Vamos a estar el día 3 de agosto, que es sábado, a las 9 de la noche, y me dicen que quedan las últimas entradas. Qué cosa. No, lo del Palomar es una cosa... Qué tremendo. A mí me dijeron lo contrario. Lo dijeron lo contrario. Quedaban un montón de entradas. A usted le escriben el diario de Yrigoyen, pero al revés. Pero al revés, sí. El diario de Uriburu. Le escriben el diario de Uriburu, sí. Qué lindo. Y usted lo lee de punta a punta. Bueno, Ciudad Jardín. 3 de agosto, allá vamos. Teatro Helios. Las entradas en Platea Net. Y atención, la gente del norte, de Jujuy, por ejemplo. A Bellanea ni lo mencionamos. No, no lo mencionó. Jujuy, el 26 de septiembre vamos a estar allá. Usted me dirá, falta. Sí, falta. Pero las entradas ya están disponibles. En autoentrada.com. Estaremos en el Teatro Mitre de Jujuy. Y hay oyentes, y esto es para la gente del Uruguay, veía algunos mensajes. Ya están comprando entradas. Claro, ahora sí, atención, confirmado. El día 30 de octubre, y el 31 también, estaremos en el Auditorio del Sodre, en Montevideo. ¿Cómo puede ser? Qué divino, qué lindo. Qué ganas de ir a Uruguay. Las entradas están en Ticantel, como siempre. Sí, sí. Así que, atención. Pero son como 800 millones de entradas. Sí. Y ahí sí que no se van a terminar, imagínense. Auditorio del Sodre, 30 y 31 de octubre. Mire, después de las elecciones de Argentina. ¿Qué días son las elecciones? El 27. ¡Upa, upa, upa! Bueno, sin comentario. No, no. Podemos quedarnos allá. No, señor. Por favor. Bueno, quien eligió la fecha, no sé. Bueno, 30 y 31 de octubre, Montevideo, estaremos en nuestro querido Auditorio del Sodre, en el teatro bellísimo de Montevideo. Muy bien. Esa es toda la información que tengo. ¿Usted tiene más información para dar? No, 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 por ahora no. Para confundir al público. No, no, hay fechas que todavía no están, están atadas con alambre. Bueno, como estamos en plenas vacaciones de invierno. Ay, sí. Usted sabe que las autoridades de la radio, hoy tuve un almuerzo muy lindo, le agradezco a la gente del restaurante de Puerto Madero que nos recibió. Bueno, avanzó. Antes era desayuno, un café, ahora ya almuerzo. Sí, sí, un almuerzo. Bueno, después hicimos una actividad. Ajá, después del almuerzo. Sí. Ah, qué bien. Una partida de ping-pong con los directivos de la radio. Y me dijeron que hay que hablar de niños, de cosas para los chicos, servicios para los chicos. Sí, sí, lo mismo también, la misma orden, digamos. Sí, sí, bueno. Creo que llamaron a las cuatro de la mañana, me dijo, niños. Sí. Y me dijo Pancho Meritero y cortó. Y cortó. Estaba llamando a otro lado, me parece. Sí, sí, sí. Sí, a modo de sugerencia, ¿no? Bueno, en realidad lo que tenemos aquí, que me hizo llegar la propia dirección de la radio, son consejos para sobrevivir en el desierto. Claro. Pero sirven también para los niños. Si vamos a llevar a un niño al desierto, en las vacaciones de invierno. Bueno, sí, cómo tratar a un niño en el desierto. Claro, también puede ser. Pero acá hay un montón de normas para el desierto. Cuidado con el desierto, porque uno va tranquilamente a un desierto y dice, me voy a ir a un desierto. Porque a mí me gusta... Sí, para sacar fotos. Estar solo, tranquilo. Bueno, sí. No me gusta ir a un lugar y que haya un millón de japoneses. Sí. No me gusta esperar en los restaurantes. No me gusta esperar. La mesa. ¿En el desierto? Entonces, en el desierto de Sara, primero no hay restaurante. Bueno, claro. Así que, con eso ya le estoy diciendo algo. Consejos para ir al desierto. Primerosamente, primero, ponte ropa que reduzca la pérdida de sudor. ¿Cómo la pérdida de sudor? No, la pérdida de líquido será. Lo que sería recomendable, si es de nylon o de algún material plástico. Que no sea. Que sea. Ah, que sea. Así queda todo el líquido en el cuerpo. Dice, cubre la mayor parte de tu piel con ropa suelta y ligera. Así atraparás el sudor en tu piel, lo cual disminuirá la evaporación. ¿Qué pasa? Cuidado, eh. Una persona promedio. Sí. La persona. ¿Quién es promedio? No le estoy hablando un atleta o un sabio. No, no, no. O una estrella del rock. Un estándar. Un tipo cualquiera. Sí. El hombre de la calle. Sí. Pierde 900 miligramos de sudor cada hora. Casi un litro. ¿Un litro? ¿Por hora? O sea. ¿Qué es esto? Pero entonces 24 por día. Y sí, 24 litros por día tenés que dormir. Pero durmiendo también. Pero durmiendo se pierde mucho peso, eh. Pero usted pierde peso durmiendo. No, no. Es uno de las actividades de dormir que más peso se pierde. Uno se acuesta gordo y se levanta flaco. No. Ustedes duermen poco, por lo visto. ¿Pero qué tiene que ver en mi caso? Bueno. No, digo porque... Pero el cuerpo humano, el metabolismo, se compensa durante la noche. Es decir, todos los nutrientes, todos los nutrientes. Todo el cuerpo empieza... Por eso acá dice, lleva alimentos muy nutritivos, pero que sean pequeños. Claro. Por ejemplo, un bombón de chocolate. No, eso no es nutritivo. Sí, sí. Sí, claro que es nutritivo. No, señor. O una barra de esa de no sé qué. Barra de cereales. Mire, lo más nutritivo es barra de cereal, huevos y banana. Barras energéticas se llaman. Sí. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me muestra una barra energética? Mirela. No, señor. Acá le pido, por favor. Dice, la carne deshidratada. Sí. Los frutos secos. Sí, carne deshidratada podríamos hablar de fiambre. Jamón crudo. Jamón crudo. Bueno, no necesariamente es deshidratado. Todas esas, dice, son elecciones populares. Sí. Sí, sí, sí. Todo el mundo a votar. Sí. Lleva un equipo de supervivencia también. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Vamos a ver. Vendajes. Uno del ascenso. Primero, mantas. Sí. Cuerdas o cables. Sí. ¿Para qué? ¿Dónde va a estar en el desierto? Claro. No hay un palo en todo el desierto. ¿Dónde va a estar las cuerdas? Para ahorcarse. Tabletas de purificación de agua. Sí. Si no hay agua. Dice, botiquín de primeros auxilios. Encendedores para la fogata. Faros. Linternas. Es mucho para llevar, ¿eh? Cuchillos, por si alguno se hace loco. No, no, bueno. Brújula. Espejo de señales. Anteojos. Pañuelos. Mascarillas. Claro, por si justo cae carnaval. Mascarillas. Protectoras, señora. Mascarillas de protección. Sí, ¿me conocés? Es para el sol. Son mascarillas para el sol, para los rayos ultravioletas. Mascarillas UV, con filtro UV. Ah, sí. De modo que los rayos ultravioletas, y también infrarrojos, porque siempre se habla de los ultravioletas y no de los infrarrojos. Claro, que son peores todavía. No, no sé, pero digamos todo como es. Después también dice, no, se llaman mascarillas antipolvo. Ah. Ah, que vuelven feo. Sí. Mascarillas de castidad. Esto es para las tormentas de polvo en el desierto. Hay tormentas de arena. Tengo entendido que deben ser del estilo de los, como usan los japoneses, barbijo. Exacto. Un barbijo, un barbijo. Pero los japoneses usan barbijo. Sí, sí. Todo el mundo usa barbijo. Para que no lo reconozco. Un barbijo, barbijo debe ser. No, es más que barbijo, señor. ¿Sabe la tormenta de arena lo que es? Sí. ¿Usted cree que la arena que vuela lo agarra solo en el cochea? No. No. En un desierto. Peor. El simón. Sí. Te levanta el simón. Y no hay dónde. Lo entierra, lo entierra. Lo entierra, te entierra vivo, te entierra. Y porque uno no sabe, empieza a correr y... Es peor. Llega un momento que no sabe para dónde ir. Sí, igual no sabe para dónde ir. Boleado por la arena. No, y usted por ahí siente que está así. Sí. Y toca para arriba, arena. Sí, sí. Abajo, arena, arena. Y usted piensa, estoy enterrado. Sí. ¿Quiere gritar? La boca llena de arena. Sí. Ah, es una sensación... Ay, qué feo. Espantosa. Sí, la verdad que sí. Apenas puede respirar. No, no puede respirar tampoco. No, si ya está tapado es... Claro, imagínese. Bueno, vuélvete nocturno. Haga todo de noche, dice aquí. Claro, claro, claro. En una situación de supervivencia en el desierto, no debes moverte durante el día. El aire más frescobaldi de la noche permitirá que te movilicen más lejos y más rápido con un peligro mínimo de agotamiento. Así que ahorrás agua de esta manera. Claro, claro. Entonces, de día dormir, descansar... Claro. ...y salir de noche. Pero de día tiene que preparar algo para que le dé un poco de sombra. Sí. Si no, no va a dormir al sol, ¿qué se cree? No, pero si lleva una pala puede hacer un... Enterrarse, claro. ...una fosa. ¿Para qué va a ser una fosa? Para meterse adentro. Para que no le dé sol, señor. Bueno, pero muy profunda. Aquí hay que acomodar una manta con un palo o algo así para que haga sombra. Sí, sombra nada más. Sí, sí, debe ser una manta. Acá dice, toma maleza, paja... Si es un desierto. Si no hay, un desierto, no hay nada, señor. ¿Dónde se ha visto paja en un desierto? ¿No escuchó el dicho de encontrar una paja en un desierto? Es imposible. Claro, eso es una aguja, creo. Bueno, hay señales de auxilio. Sí. Como recién llegamos, ya vamos a pedir auxilio. Bueno, las señales, usted las tiene que sacar. Bueno, la arena fácil porque usted dice, pone con un palo. No. Ese. Si el viento mismo ya le tapa todo. No, tiene que prender fuego, tiene que... Una fogata, dice. Lo mejor para hacer señales, harás humo durante el día y luz en la noche. ¿Y qué pasa si le sale humo durante la noche y fuego durante el día? No, lo va a ver igual, señor. El fuego se ve en la noche. Bueno, un espejo de señales para reflejar la luz a los aviones que pasan. Sí, eso es genial. Claro, y para jorobar, ¿no? Claro, se encandina y el avión cae. Se encandina y el tipo empieza... Se cae el avión y está con usted también ahí, perdido en el desierto. No, pero pasan los aviones comerciales, te ven y bajan a... ¿Qué va a bajar el avión en la arena? ¿No bajan? No puede un Boeing... Con razón, a mí me pareció raro que en los viajes que hice nunca paramos... No, no puede... A juntar a algún tipo que estaba haciendo señales. Se entierra el avión en la arena, no despega más. No, no, no se puede. A lo sumo avisa cuando llega. Ah, eso es mejor, ¿no? Dice, si planeas permanecer en un lugar hasta que te rescaten, ponés rocas u objetos sobre el suelo y que escriban S o S. Eso, no le digo. Listo. Entonces hay que llevar pintura o por lo menos un aerosol. ¿Y por qué no lleva directamente una bandera que diga S o S? S o S y la planta ahí. Y listo, ya está. Sí, bueno, pero ¿qué sabe uno que se va a quedar...? Bueno, por las dudas, señor. Bueno, pero tenés que estar precavido. Precabido. Bueno, busca, digo yo, casi en un hilo de voz, fuentes de agua. Sí. Si recientemente ha habido una tormenta, una lluvia, es posible que encuentres pozos de agua. Pero en el desierto, minga de lluvia. Se evapora rápido, además. Y ahora no llueve nunca, señor. Por eso es desierto. Claro. Sigue las huellas de animales que van cuesta abajo. Sí. Ellos saben. El animal en algún momento tiene que tomar agua. Pero no hay. Bueno, si sigue, usted sigue, sigue, sigue. Usted renuncia enseguida. Siga. 300 kilómetros, 400, 500, 600, 1000. Sí. Y ya a algún lado va a llegar. Y a algún lado va a llegar. Dice, camina hacia la vegetación más verde que puedas ver. No hay nada, señor. No hay. Le están tomando el pelo. No insista. Si hay vegetación, hay agua. Me está hablando del desierto como si me hablara, qué sé yo, del parque Pereira Ola. Claro. Si hay vegetación, es que quiere decir que hay agua. Porque la planta, ¿de dónde saca el agua? Claro. Pero no hay vegetación. ¿Vieron que hay plantas que son ahora sembradas sin agua? ¿Cómo se llaman las hipo no sé cuánto? Sí. De plástico. No, no, no. Hay unos tomates que venden sin agua. ¿Y adentro qué tienen? ¿Tomate seco? ¿Cómo? Tomaco se llama. Sí. Es una forma de la siembra, de la última tecnología que prescinde del agua. Qué bárbaro. Afuera los siembran. ¿Y cómo son? No los plantan. ¿Secos? No sé cómo son. Bueno, lo que quiero decir, muchas veces se va a encontrar con una palmera en el desierto. Palmera puede haber. Sí. ¿Porque la palmera le aguanta sin agua? Palmeras hay algunas. En oasis, en lugares así. Ah, en oasis. Bueno, en oasis. En los desiertos. Oasis, el nocturno. Claro, sí. Y listo. Y ahí hay. En los oasis hay en el desierto, el kiosco, el baño. No, bueno, no. Camping. Oasis naturales. Igual, cuidado, cuidado, y esto hay que decirlo. Muchas veces los oasis son espejismos, ¿no? Sí. Es la propia mente que hace creer que hay una laguna. Yo lo que, que el deseo le hace ver cualquier cosa. Sí, a mí también. Bueno, no, señor, el ser humano es así. Sí, sí. Está armado así. Una vez tuve un espejismo. Bueno, por favor, señor. Estamos con un informe. A mí me pasaba cuando era chico que íbamos con mis padres por la ruta 2 a Mar del Plata. Lo felicito. Y a mí me parecía ver el agua en la ruta delante. Pero eso es otra cosa. Ya estábamos llegando al agua, decía yo. Sí. ¿Y qué era? Nada. Era la misma ruta. Sí. Y nunca llegaba. No, pero parecía agua. Bueno, si encuentras un insecto volador, síguelo. Pero no van nunca. Si a ningún lado los insectos voladores van alrededor de uno. Está atrás de una mosca. Claro. No, mejor seguir a los pájaros. Pájaros que dan vueltas en círculo sobre algo. Sí, seguramente hay un animal muerto. Un animal muerto usted se lo puede comer tranquilamente. Sí, pero ojo, lo tiene que disputar a los caranchos, a los buitres. Sí, pero ahí es donde usted pela al bufoso que habrá llevado y lanza un disparo de advertencia al aire para que los caranchos y todo rajen. Pero para eso disparale a los caranchos y se come al carancho. Bueno, dice, camina cuesta arriba o los lechos de ríos secos. Cuesta arriba, cuidado. No, el otro día dijimos que no hay que ir cuesta arriba. Busca una depresión. Sí. Ya la va a tener. Ya la va a tener. Espere la que la va a tener. Yo siempre ya fui deprimido. Sí, sí. Tuve la precaución de ir deprimido ya. Especialmente en el borde externo de una curva. Sí, en los bordes externos de una curva. ¿Cómo de una curva? ¿Qué curva? Si no hay ningún camino. De un médano será. No sé. Si hay una curva, quiere decir que abajo hay... Hay algo. Claro, puede haber hacia abajo distancia. Busca una pendiente roca dura y no porosa. Buenas. Sí, buenas. Por acá una roca dura y no porosa. Sí. Podría indicar. Pase, pase. No, esto es porque el agua de lluvia puede fluir hacia el suelo. Bueno. En las zonas desarrolladas busca abrevaderos o construcciones. En las zonas desarrolladas busque... No son desiertos, claro. Claro, busque un boliche, una canilla. Bueno, es cava para encontrar agua también. Lo mismo que si hay ganado. Si hay ganado, el ganado en algún lado toma agua. Claro. Pero no hay desierto si hay ganado. Todo lo que usted me dice es que no hay desierto. Si hay lagos, no es desierto, señor. Bueno, cava, por ejemplo, para cavar. A ver cómo hace. Un agujero de unos 30 centímetros de profundidad. Sí. Si sientes un poquito de humedad, agranda el agujero. Sí. Casi otros 30 centímetros. Sí. Y bueno. Y nada más. ¿Cómo nada más? Y si no tienes, si no puede, no hay más remedio, si aparece un poco de agua, tómatela. Sí. Bueno, sí. Pero cuidado porque te puedes enfermar, dice aquí. Sí, porque puede ser agua salada. No, puede ser contaminada, andás a ver. Y sí, viene los... Metales pesados. Pero preferible enfermarse y no deshidratarse, dice aquí. Sí. Aunque sea, toma agua contaminada. Es la opción. Sí, sí. Usted elige. Muchas veces tiene arsénico o cosas así. Claro. Porque... Es preferible envenenarse, pero no deshidratarse. Bueno, pero el arsénico en el desierto... O cosas, o materiales... Es muy bien explicado. Químicos, químicos. Sí, debe ser. Descansa mucho. Ah, sí. ¿A qué voy al desierto? Sí, sí. Bueno, porque si uno se va de vacaciones es para descansar. Y aparte no ponerse nervioso, porque por ahí pasan varios días que no... Sin ver a nadie y estar ahí solo, abajo de la manta, hay que estar tranquilo. Y cómo hace, por buenas tardes... Sí, ¿qué tal? Cómo hace, por ejemplo, con las fieras. No hay fieras. Sí. ¿Qué fieras? Algunos hay, porque hay fieras, y le digo más, tan desesperadas como usted. Sí, sí. Bueno, claro. Y así como usted se pone contento de encontrar un animal para comérselo, a las fieras le pasa exactamente lo mismo. Lo ve usted y dice, a este me lo como. Sí, sí. Y bueno, sí. Gato Montés debe haber. ¿En el desierto hay gato Montés? Gatos salvajes. Sí, pumas. Del estilo felinos. No, no sé, nunca había. Sí, hay, hay, hay poco, pero hay. Bueno, no lo sé. Sí, quizás pasa un camello perdido. De... Claro, que sé, de alguna caravana. Bueno, el camello en las jorobas lleva agua. Claro. Sí, agárrelo y qué, le parte la joroba. Le clava una bombilla, señor, y se lo toma como un mate. Y se lo ceba, como está calientita. Igual, cuidado con los cabellos, porque la bombilla... Sí, cuidado, porque son un poco exigentes. No hablemos de bombilla. La mayoría de los mamíferos... Sí. Cuidado, esto es importante, esto que voy a decir ahora... Sí, somos mamíferos. Nosotros mismos somos mamíferos, señor. Todos los que tienen mamá son mamíferos. Claro. La mayoría de los mamíferos y reptiles permanecerán lejos de ti, especialmente si están solos. Bueno. Y el reptil está solo. Ahora, si viene una banda de reptiles... No, el reptil siempre está solo. No, no van en banda. Pero los mamíferos no. Solamente se junta el reptil para el apareamiento. Y mantente atento a los alrededores para que no te topes accidentalmente con algo. Si es posible, no sé, escóndete. No metas la mano en espacios pequeños debajo de la roca. Sí. Ahí, claro, porque ahí está... Ah, ¿y por qué? No sé por qué. Y porque se meten los animales también ahí abajo. Ahí está el escorpión. ¿El escorpión? No metes la mano y... Una cobra, una serpiente cobra. No, o algo que te muerde. Sí. Sacás la mano y no la sacás. Bueno, bueno, sí. Sí, pero se la come de un bocado a la mano, dice usted. Y si escorpiones, arañas, serpientes pueden esconderse acá. Acá. Sí. En zonas donde hay abejas, mantente alerta y alejado de las colmenas. Bueno, pero la miel... No, que la abeja está muerta de hambre en el desierto porque no come... Pero ¿dónde vio abejas en el desierto? ¿Dónde arman el panal las abejas? Ahí donde usted metió la mano recién. Ah, avispas puede ser que haya. Vio que hay avispas en el desierto. ¿Por qué? Yo lo que recomendaría... No sé por qué, pregúntenle a las avispas, pero ahí. En las ondulaciones de la arena, yo lo que recomendaría es que acampen en la parte de arriba de las ondulaciones, no en la parte de abajo. ¿Por qué? Y porque puede ser observado por animales. En cambio, si usted está arriba, usted es el que observa. ¿Y lo observan desde arriba los animales? De abajo lo ven también. Bueno, pero... Yo no sé. Pero usted está arriba, pero ahí está abajo. Pero está arriba y está a la vista de todo. Si está abajo, el médano lo tapa. No, mentira. Si está abajo, lo ven todo. Lo ven todo y lo vienen a buscar. Sí, pero si está del otro lado del médano, no lo ven a usted. Para mí hay que hacer como una especie de agujero y taparlo con ramas y meterse ahí adentro. ¿De dónde saca las ramas? Estamos hablando de la desierta. Ah, tiene razón. No hay ramas. No hay ramas. No sé. ¿Para qué fue el desierto? Ahora le pregunto. Bueno, para justamente ahora las vacaciones de invierno. ¿Le puedo decir una cosa? Si, teniendo tanta arena, si lleva cemento, puede ser material. Y hace una casa de material. Hace un refugio de Portland. Sí. Hace una casa de material. No entendemos por qué no pavimentan todo el desierto íntegro. Si lleva una bolsa de cemento en polvo. Depende de quién gobierne. Esto no es relato, es desierto, señor. Sí, sí. Bueno, no sé si usted, porque hablamos de desierto de arena, pero a mí me ha tocado estar en un desierto de sal, en un salar. No existe eso. Sí, ¿cómo que no, señor? En la provincia de Jujuy hay uno. En Jujuy ahí tienen las salinas grandes. ¿Y de pimienta no hay? No. Y vio que se hacen los piletones de sal. No, no vi, no vi, no sé de qué habla usted. Para hacer, para producir sal, hay que filtrarla, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene agua, pero es agua saladísima, no se puede tomar esa. Claro. ¿Cómo es? ¿Usted qué sabe de esto? Sí. ¿Cómo es el procedimiento para la sal? Para que la sal llegue a la mesa de los argentinos. Bueno, la sal se saca de la salina. Sí. Y directamente se procesa en una fábrica. Bueno, muy bien explicado, me parece, también. Hay que ver lo que hacían los árabes en el desierto. Con las caravanas. Bueno, los árabes primero tenían camellos. Claro. Segundo se vestían completamente con colores. Bueno, yo sé por qué cuando va al desierto no se lleva un camello. Claro. Bueno, le alquilan. Alquila, alquila un camello. Sí, sí. Porque faltando el agua de última, el agua la tiene el camello. Bueno, no, bueno, no. No, pero después cuando lo tiene que devolver al camello. Lo devuelve sin joroba. Le devuelve sin joroba. Esto es un caballo. Pero lo lleva a la ciudad, le pone una manguera a tomar agua y lo devuelve con la joroba ya de vuelta llena. ¿Cómo se monta un camello? O usted lo monta, le hago distinto a la pregunta. Sí. ¿Por dónde lo monta? Porque... Por el costado. Por el costado. El costado por la izquierda del camello. Igual que el caballo. Igual que el caballo. ¿Y la montura dónde la pone? ¿Arriba la montura? Entre medio de las dos jorobas. Sí, sí. No, tiene una joroba sola. No, el camello tiene dos. No, el dos. El dromedario. El dromedario es más difícil. Pero no va a poner la montura en el cogote. Eh, no. Porque ahí le va a doler. La verdad es que no sé. No sé. Me parece que va en el lomo la montura. El camello tiene que acostar en el piso, usted se sienta arriba y el camello se levanta. Pero el dromedario que tiene una sola joroba, ¿carga un jinete y el camello carga dos jinetes? ¿Tiene dos plazas? Para mí el que tiene una sola joroba no carga ninguno. No se puede montar. No se puede, no. Porque uno se cae para el otro. El otro va en el medio, ahí bien calzado, entre joroba y joroba. Claro. Qué bien, porque usted puede apoyar algo, inclusive la joroba de adelante. Sí, puede apoyar la cabeza. Sí, es un viaje más confortable, ¿no? Al abrir la cueva, Alibaba, una música nueva empezó a ataratear. Y este ritmo nuevo lo conquistó y con su ladrón suelo lo cantó y lo bailó. Ya llegó, aquí está, me encantó a bailar el baillón de Alibaba, el baillón de Alibaba. Al abrir la vida. Ah, sí, sí. Así es un placer estar en el desierto. ¿Cómo salió? Qué genial esta canción. Qué lindo el fogón que se arma en los desiertos. Qué lindo que es. Hasta me pareció ver alguna bodalisca bailando por aquí. Sí, bueno. Bueno, Alibaba tenía una cueva, tenía una cueva secreta. Que se abría con identificación sonora. Claro, había que cantar. Había que decir unas palabras. Ábrete sésamo. Las palabras mágicas. Las palabras mágicas. El tipo decía, ábrete sésamo. Y ya operaba sobre, había ahí un... Un parlante, un micrófono. Una cosa electrónica, digamos. Un micrófono que captaba... Es como ahora que con el control remoto hacen la propaganda que uno cambia de canal. Claro. Quiero ver tal canal. Y este, ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Yo antes no lo creía, pero ahora es perfectamente posible eso. Sí, sí. Bueno, pero sí, ya no es tan literario, quizás. ¿Qué me importa, señor? Y bueno, sí, señor. Bueno, ¿qué debo llevar para no aburrirme? Pero ¿por qué es bueno? Sí, estamos de vacaciones en invierno. Mi hijo, un abuel, tiende al aburrimiento. Cualquier cosa lo aburre. Y que lleve el... Imagínese el desierto. Un libro. ¿Sabes qué lindo? Claro, sí. Pero leer ahí el desierto. Las mil y una noches. Sí. Pasan todas las cosas en el desierto. Un libro no es nada mejor que un entretenimiento de leer un libro. Pero habiendo tanta arena, lleve el baldecito y la palita como a la playa. Claro, tiene razón. Claro, hace castillito de arena. ¿Querés castillito? Andá, nene. Toda la tarde se puede pasar haciendo castillito. No, pero esa arena... Papá, tengo ganas de ir al baño. Ahí tenés. ¿Dónde? Todo, donde quieras. El desierto. Donde quieras, mi amor. No, esa arena no sirve para hacer castillos porque está muy seca. Ah, sí. La arena que uno usa en la playa es húmeda. Sí. Y ahí no vamos a gastar, Nahuel. ¿Qué? No vamos a gastar el agua. Sí. Que llevamos. ¿Eh? Que para tomar. Para tomar. El día de mañana queremos tomar agua y vos te la gastaste toda haciendo un estúpido castillo. No, estúpido castillo, no. Claro. Y nosotros morimos de sed. Es un juego del niño. Es un juego del niño. Ahora es un juego del niño. Cuando mañana necesitemos el agua, entonces ¿qué? Bueno. Pueden llevar dos paletas y una pelota y jugar a la paleta. Eso sí. Sí, pero ¿cómo quema la arena? La arena quema, sí. Y hay que hacer en la arena fuerza, con los pies. Y podemos jugar de noche, porque de día quema la arena. Claro. Ah, pero de noche no se te ven las pelotas. Ah, no, no, no se ve. Bueno, pero es difícil. Hay unas pelotas luminosas, ¿vio? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buscaba pelotas luminosas. ¿Tiene pelotas luminosas? Mire. Ah, yo pensé que tenía la linterna en el bolsillo. No, no, son las bolas luminosas, que además, mientras usted más fuerte le pega. Sí, más se prende. Más se prende. Más se prende. O sea, se activa con la fricción, ¿no? Qué notable, ¿eh? Es qué lindo regalo para un niño. Esto es genial porque si llega a quedar en el desierto, agarre con la paleta y tira la pelota para arriba. Y la ve en los aviones. Claro. Y si ahí están, esas deben ser las pelotas de alguien, dice. Y enseguida aparecen los helicópteros a rescatarlos. Y bueno, quizás hasta les pega al parabrisas del avión con un pelotazo. Yo me he enterado, sin embargo, de que últimamente, en el desierto, los rescatistas enfrentan todos los días bromistas. ¿Por qué bromistas? Que los llaman en vano. ¿Qué dicen? Que le hacen señales luminosas, le escriben en el COS, después se van. Claro, por ahí es... Cuando llega el rescatista no hay nada. Por ahí es alguno, van en moto, con esas motos del rally. Y van haciendo cosas y se... Pero qué ganan de molestar, señor. A toda velocidad se van. Se toman el trabajo de ir hasta el desierto para hacer una broma a una persona. No, bueno, ya que pasan por una vez y dicen. Che, ¿por qué no escribimos S o S y hacemos venir de gusto a la B, eh? Ah, qué horrible, señor. Qué irresponsables, además. Sí, sí. Yo me pregunto, ¿qué ganan? Bueno, claro, ¿qué ganan? ¿Qué ganan con eso, no? Nada. Bueno. Nada, de pura malicia. Y el gasto que es. Por eso, muchas veces, uno se queda en el desierto, está perdido, manda una señal y no vienen. ¿Por qué? Porque piensan que son lo de las motos. Sí, lo... Como Pedro y el Lobo y todo esto. Claro, Pedro y el mismo, efectivamente. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Bueno, a ver, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba lavenganzaradio y también al WhatsApp de los oyentes. Sí, el WhatsApp, 11-65-85-55-80, ¿eh? Va. Solo mensajes de texto estamos recibiendo ahora. Muy bien. Bueno. Alejandra Rabinovich. ¿Qué tal, Alejandra? Bien, buenas noches, mis queridos vengadores. Siempre con ustedes y ustedes siempre conmigo. ¿Y qué va a ser? Saludos grandes desde Montevideo. Muy bien. Bueno, aquí Cristina de Montegrande nos saluda. Gracias, negro, etcétera. Saludos desde La Rioja, dice Cristina y Natalia. Muchos saludos en el WhatsApp. Vengadores, los escucho todas las noches. Quiero que hablen de los pre-adamitas. De los que... Ah, sí. No, pero dice, es el nombre de mi banda. Ah, bueno. Dice Tito de Villavoy. Ana Rago, espero cada día esos puños llenos de verdades. Bueno. Cristian Álvarez. Querido Alejandro, escucho su programa desde el año 93 y todo por el estilo. Nicolás Kitegrowski. Buenas noches, maestro. ¿Pudiera ser para el sordo el tango Mocosita? Sí, cómo no. Se lo vamos a pedir. Es en honor de mi gran padre, dice. Mocosita es un tango cuyo autor es nada menos que el autor de La Cumparsita. Mi Mocosita, no seas mara y cruel, vuelve al cotorro, no me dejes por él. Bueno, esa es Mocosita. Así que es del mismo autor que... Del mismo autor que La Cumparsita. El uruguayo. Sí. Gerardo Mato Rodríguez. Todo así es de Motocita... Digo, Cumparsita... Mocosita no, porque tiene también el Rosal, por ejemplo. Ah, no es el Rosalito. Que no es el Rosalito. Dale, va. Elena Mateini, buenos días. Talentos nocturnos, los espero. Lautaro Ezequiel, brindo por ustedes, mis fieles compañeros de la madrugada. Soy Leti de Claypool. Saludos a los tres, pero especialmente a Guile, que lo amo con todo lo que no tengo, dice. Le mando un beso. No sé si amar con lo que uno no tiene no es un... Bueno, bueno. No es un gran plan. Justo que me mandan un mensaje a mí, lo critica. Dolina Bartó, Guilepi, buenas noches. Ayer por la madrugada Jorge Dorio me hizo dibujar una bicicleta. ¿Qué se propone con ese programa? Nosotros aquí somos los únicos que dibujamos mexicanos andando en bicicleta vistos de arriba. ¿Por qué no hacemos un concurso para los oyentes que dibujen, que mandan los dibujos de mexicanos? Esto lo denunciaba Germán de Garín. Mari Leiva, hola, ¿cómo están? Yo esperando que llegue la noche para acostarme y escuchar tu hermosa voz, negro. ¿Ya tienen fecha exacta de la visita a Montevideo? Sí. Acabamos de decirlo. Bueno, pero no lo escuchó. ¿Cuántas veces quieren que le llegamos las cosas? 30 y 31 de octubre. 30 y 31 de octubre, Auditorio del Sodre, atención. Allí estamos, confirmado. Dale. Alan Pranzón y buenas noches, genios. Por acá un arquitecto que dibujo escuchándolos. Gracias por tanto. Un saludo para los arquitectos vengadores de Córdoba. Mauricio Grimald dice, ante todo buenas tardes. ¿Podrá el sordo cantar el artista o quizá Betinotti, aprovechando la excusa de que hoy es el Día del Payador? Muy bien, sí vamos a cantarlo esta noche. Tomamos nota. Tomamos nota y cantemos Betinotti. Betinotti y, podemos hacer Betinotti y pobre mi madre querida, que es una obra de Betinotti y el Payador. Ah, bueno, bueno, las dos. Buenas noches, Dolina. Soy un fiel oyente que pasó desde 1985 por los estudios de Radio El Mundo, Nacional y Canal 11. Inclusive jugué con usted a la pelota en el estudio 1 de lo que era ATC, hoy la TV Pública, junto a Astronati y el mono Navarro Montoya. Dice, gran abrazo, Gabriel de Valentín Alcina. Bueno, un abrazo grande. Marina Lago, saludos vengadores, esperándolos en Montevideo. Leonel Javier Siliberto le pide al trío la discografía completa de los Beatles. Y si queda algo de tiempo. No, bueno, son como 10 días. Sí, bueno, claro. María Isabel Zapia, compañía de momentos. Muchas gracias. Raquel Andino está tapada hasta la pera y preparada para compartir mi cama. Dice, con vos, negro. Epá. Bueno. Aquí Mariela por WhatsApp nos dice, ustedes son como el paraíso al que uno se acostumbra. Ah, qué bien. Roberto Bote Vidal. Buenas tardes, maestros. ¿Están este jueves 25 de julio en Caras y Caretas? Sí. No podemos decirlo. ¿Es con público presente? Sí. Tampoco. Puede venir. Bueno. Soy Silvia de Matadero. Les pido algún tango para Hermana Plateada, que está disfrutando de sus vacaciones. Bueno. Querido Alejandro, escucho su programa desde el año 93 y así. Bueno, basta. Soy Betty de Lomas de Zamora. No de Zamora. Sí. ¿Qué tiene la zarzamora que a toda hora llora que llora por los rincones? Diego Romano. ¿Por qué los mecánicos tienen los dedos tan gruesos? No lo sé. Por manipular las herramientas. Claro. Se le hinchan los dedos. Sí. Hola, negro Barton Gillespie. Soy maricocó. Los escucho hace 40 años. Tengo 35. Bueno. Bueno. Doris Núñez dice, no me están leyendo por WhatsApp. Es verdad. ¿Qué es lo que está pasando acá, señor? Estamos leyendo todo. Todo esto está arreglado, dice. Sí. Dice que el asunto de los mensajes está todo arreglado. Lo descubrió. Les dejo un palíndromo a Gillespie, aunque no es muy bueno. Bueno. Sal. Una elipse ligera hoy yo haré. Gillespie le anulas. Pero eso no es un palíndromo. No, de verdad. Lealo al revés. Lealo al revés. Sal. Una elipse ligera hoy yo haré. Gillespie le anulas. Sal. Anulas. Sal. Una elipse ligera hoy yo haré. Sí. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Saludos de México. Jessica San Jorge. Jessica San Jorge. Soy de Córdoba. Estoy por Buenos Aires esta semana. ¿Van a hacer programa abierto al público? Sí, sí. No voy a contestar más. Pero ¿por qué? No, señor. No, señor. No escuchan antes. Sí, sí. Vamos a estar. Jueves y viernes estamos caras y caretas a las 8 de la noche. Venezuela, 3.30. Guillermo Pierobón dice, ¿me podría decir, Dolina, a quién se refiere cuando nombra a Portolongone? El doctor Portolongone. Sí, porque dice, si es un personaje real o de ficción, ya que mi padre, ya fallecido hace varios años, denominaba con ese nombre a un cuñado, antes de escuchar a usted decirlo, por eso que llamó mi atención. El doctor Menotti Portolongone era un personaje que hacía, de la cranioteca de los genios, que era un programa que hacían Tincho Zavala, Marianito Bausá y Raquel Simari. Uno de los tres personajes de ficción era Menotti Portolongone, que creo que era Marianito Bausá. Así que, sí, es alguien. Hola, vengadores, soy Cristian de Córdoba. ¿Qué opina, Dolina, de la idea de Rousseau? Ah, sí, estoy a favor. No, de que nacemos buenos tipos y la civilización nos arruina. No, qué sé yo, señor. Doris Núñez, a ver si me leen... Ya me lo dijo, Doris. Ahora se me lo vuelve a decir. Me lo dijo. Listo, ya está. Les quería comentar que las flip-flops son las ojotas. Esto lo dice Aide de Sarandí. El otro día hablábamos de ese calzado. Sí. En uno de los informes. Se les agradece tanto el buen trato, la cordialidad y la ternura, con la que evitan manipular al público. Dice Adriana de San Rafael, Mendoza y de Chavesos. Juan Trzka. Sí. Mi novia me dejó por ansioso. Bueno, en realidad dice, todavía no es mi novia, pero ya me dejó por otro. Bueno, por favor. Geniales los consejos, me divierten mucho, me duermo casi todas las noches escuchándolos. Soy Mica, de Florencio Varela. Mariano Amoroso, así dice llamarse. Dice, hace 30 años era un joven borrego que empezó a escuchar el programa. Ahora soy un venerable joven que lo sigue escuchando como el primer día. El episodio de los Simpsons se titula, dice Graciela de Lío, el tango de la muerte. Pero no se escucha la música del tango de Alejandro. Una pena, se escucha una pseudo comparsita. Sí, sí, siempre ponen lo mismo cuando se habla de... Saludos y buenas noches, señores vengadores. Agradecido de escucharles, Oscar Vicente, desde San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Bueno. Vinieron a San Luis, pero yo estaba operada y me los perdí. ¿Cuándo vuelven, Mirta? Bueno, tendremos que volver entonces a San Luis. Yo soy el famoso Rubén, Rubén Romero. ¿Qué tal, Rubén? Por ahora no estoy indignado. Los saludo desde Montevideo. Bien, no tengo más mensajes. Bueno, yo tengo algunos después. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y luego regresamos? Dele. Permiso. Continuamos en La Venganza será terrible. Hoy sin público presente en los estudios de la radio. Pero atención que mañana y también el viernes estaremos en el auditorio Caras y Caretas. A las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Los esperamos. Hablaremos esta noche de la Academia del Parnaso. ¿Qué era esto? Se preguntarán ustedes. Bueno. Allá por 1922, en un municipio de la provincia de Agrigento, en Sicilia, nació una institución cultural única que es esta. La Academia del Parnaso de Canicati. Así se llamaba aquel lugar. Esta institución, extrañísima, insólita, bueno, trabajaba con bromas, con sátiras, eran chistes cultos, por decir así, capaces de convencer o de causar gracia a eruditos eminentes. Uno de sus lemas sustituía el conocerte a ti mismo de Sócrates por el mejor, dice aquí que es mejor, yo no estoy seguro. Cuídate de conocerte a ti mismo. No ganarías más que vergüenza. Pero yo no sé si es tan erudita y si es tan graciosa, ahora que estoy mirando. Claro. Sobre todo también por el rumbo que tomó el conocerte a ti mismo. Quizás en esa época era gracioso. Sí, sí. Hoy están los señaladores en el Facebook, en todas partes, y entonces es difícil hacer también una gracia con eso. Bueno. El historiador Gaitano Augello y nuestro amigo Juan Forn fueron nuestros guías en este informe. Bueno, existen opiniones divergentes sobre el origen de esta Academia del Parnaso. Según parece, la Academia fue fundada por dos caballeros italianos, Jean Maria y Jean Francesco Collion. Es un nombre que se presta a los juegos de palabras que nos da también idea del grado de erudición humorística de esta Academia, que ya no me está cayendo nada. Cada vez peor. Cada vez peor. Bueno, los hermanos Colliones, decían ellos. Claro. Dejate de embromar. Algunos integrantes de la Academia. Estaba el varón Agostino Lalomia, un tipo que se había hecho instalar una cama con docel en el mausoleo de su familia y allí dormía desnudo. También estaba el abogado Francisco Mataluso, que una vez pidió pericia psiquiátrica para su defendido por el hecho de haberlo elegido a él como su abogado. Claro. Uno de los argumentos para demostrar que su cliente estaba loco era que el cliente lo había elegido a él. Bien. Según la opinión entre los historiadores, la Academia habría comenzado en 1922 en una taberna adjunta al hotel de Don Chicho Giordano, ubicada en la Plaza de Palma de Canicati. Y el origen de la Academia estaría relacionado con una improvisada competencia poética entre Don Chicho y el farmacéutico Diego Sinia, quien recitó poemas en latín para vencer a su oponente. Siguió una furiosa discusión porque el farmacéutico Sinia se atrevió a decir que las salchichas del poeta y cocinero Don Chicho Giordano eran más agradables que sus poemas. La noche terminó por suerte bien y todos se abrazaron y se declararon fieles amigos de las musas. Algunos arcades de la Academia del Parnaso fueron Luigi Pirandello, Benedetto Croce, el futurista Marinetti, el poeta Salvatore Quasimodo y años más tarde el escritor Leonardo Siragia y el actor Benga Sara. ¿Se acuerdan de Benga Sara? Cuenta Juan Forn que el emblema de la Academia era un perro. Su leyenda, Este perro es un león, fue el resultado de que el taller que les imprimía los diplomas solo tenía la imagen de un perro. Claro, suele pasar. Tenía un perro, no tenía un león. Lo mismo que los de RCA Víctor, habrá sido así. Habrá sido así. También. Bien. El inmenso e inescrutable patrimonio literario de la Academia, digo, actas, discursos, exhortos, debía ser exclusivamente oral porque de escribirse los hechos memorables de los miembros podrían producirse abominables omisiones. También se puede omitir en los textos orales. A un anciano aspirante de 89 años se lo sometió a un examen para comprobar si era inmortal o si estaba inadvertidamente muerto. Lo hicieron escuchar durante seis horas marchas fúnebres. Si las tarareaba era señal de que estaba muerto. Bueno, estaban medio locos estos tipos. En 1925 Mussolini mandó a Sicilia a César Emori como jefe de la policía de Palermo. Y lo mandó con la orden expresa de destruir a la mafia. Y a Mori se lo conocía como el prefecto de guerra. Un procedimiento habitual de la mafia por entonces era informar por escrito a sus chantajeados a cuánto ascendía la cuota por protección. Nada de comunicaciones orales porque las palabras se las llevan bien. No señor, aquí... Un vale. Un vale. En su primer día de trabajo, Mori, mostró a la prensa una carta que decía textualmente. Nosotros, los llamados bandidos de Ganji, somos los que reclamamos de usted la suma de 6.000 liras. Somos aquellos que se niegan a satisfacernos por las buenas, lo hacemos satisfacernos por las malas. Aquí va para usted esta palabra de honor de que si dentro de 8 días no recibimos 6.000 liras, le costará por lo menos 100.000 liras o su vida se extinguirá en nuestras manos. Así que piénselo bien, que si vamos, usted no se salva. Es el último aviso y todos los ultrajes que recibió se los debe achacar a hermano Ferrarelli y Nicolás Andaloro. Es una amenaza. Es una amenaza. Sí, una extorsión. Supuestamente de la mafia. Sí. Acto seguido, el prefecto de Hierro, o sea, Mori, ordenó a la ciudadanía que toda carta como esa debía ser entregada de inmediato a las autoridades. Si me obedecen, dijo Mori, yo les prometo enderezar hasta las patas de los perros, dijo el tipo. ¿Están torcidas las patas de los perros? No sé. Aquella declaración de Mori tocó el corazón de los miembros de la academia. Claro. Ya que uno de los 10 puntos de la academia del Parnaso decía textualmente, poeta y por consiguiente arca de esta academia es aquel que intente enderezar las patas de los perros. Sí, sí. Además ellos tenían un perro como emblema también. Así que, entusiasmados con la cita, la academia notificó formalmente a la prefectura de Palermo que había sido nombrado por aclamación miembro honorario de la institución el jefe Mori. Claro, sí. Muy bien. Pero la academia hizo otra cosa. Aprovechó la oportunidad para enviarle al honorable prefecto una carta de chantaje mafioso recibida días atrás que podría hacerle de suma utilidad. La academia del Parnaso hacía esto para que el prefecto aprendiera a diferenciar a la verdadera mafia de los chapuceros de ocasión y no malgastar sus energías persiguiendo a pobres ignorantes, incapaces de hacer realidad sus amenazas. Es decir, le dijo, mire, esta es una verdadera carta de la mafia. La mafia amenaza con metáforas, con poesía, de un modo lunar, elegante, y no como esa carta que usted ha leído. Págueme o lo reviento, no era la mafia. Claro. No era la mafia. Entonces, la carta que remitía a la academia como muestra de lo que la mafia solía escribir decía, paso a leer. También la tiene. Ilustrísimo señor, la presente es para agradecerle las 200 liras, aunque no era la suma que nosotros deseábamos. Sentimos mucho no poder satisfacerle por la yegua que le han robado, pues está muerta. En el pasado nos hemos contentado con las 200 liras fijadas por nuestros amigos, pero a partir de ahora le rogamos, como fieles servidores que somos de usted, que se ponga al corriente de su nuevo tributo, que es de 600 liras, siempre que quiera conservar nuestra amistad. Esperando sus prontas respuestas, se despiden con el mayor respeto sus fieles servidores, Ferrarelli, Gaitano, Ferrarelli, Salvatore y Andaloro, Nicoló. Así dan ganas de pagar. Claro, así dan ganas de pagar. Uno pone las 600 liras. Mori empezó a estudiar entonces mejor la prosa de la mafia para encontrar a aquellos criminales, a los verdaderos criminales. Su jornada de mayor gloria fue un día de enero de 1926, en que entró con los carabinieri al pueblo de Ganji, hizo una racia casa por casa, hasta arrestar a los 930 miembros de la famosa familia Ferrarelli, que eran los capos absolutos de toda la región y conocidos entre sus víctimas como los bandidos de Ganji. Y ahí estaba el jefe de la familia, Gaitano Ferrarelli, que se ahorcó al día siguiente en prisión por la vergüenza de haberse entregado. En sus memorias, titulada con la mafia, Iferricorti se llama, el libro de Mori, ¿no? Y Mori menciona la impecable redacción que tenían las cartas de chantaje que dictaba Gaitano Ferrarelli. Pero fíjense qué ingrato, nada dice de la Academia del Parnaso, ni de la colaboración prestada en la captura de los bandidos de Ganji. Los académicos lo habían ayudado a detectar las marcas específicas de la prosa de la mafia, pero no recibieron ninguna mención. Dice Juan Forn, la Academia remitió entonces una nueva esquela a Mori. En ella rogaban que se les aclarara cuáles eran las cosas sobre las que se podía hacer chistes y pedían al señor prefecto que tuviese la gentileza de detallarlas lo más posible. Así se evitaban ulteriores malentendidos. Mori no contestó. Bueno, estaba ocupado con el papelerío judicial de aquellos 930 arrestos, ¿no? Que alcanzarían la increíble cifra de 11.000 en el año 1928, que fue cuando Ilduche dio la tarea de Mori por terminada. Lo nombró senador y así libró a Sicilia del prefecto de Hierro. La Academia del Parnaso Canicatinese siguió en funcionamiento. Propuso erigir una estatua con cabezas desatornillables. Era una pequeña contribución al ahorro, ¿no es cierto? Decía el estatuto que se debía esculpir un solo cuerpo que fuera adaptable a varias cabezas. La cabeza reemplazada debía mantenerse en un depósito para el caso en que el personaje mereciera un nuevo reconocimiento. Claro, según la festividad la va cambiando. La va cambiando. Queda el torso. Es un fenómeno para ahorrar dinero. Algunas otras curiosidades del estatuto. Dice, las decisiones tomadas por unanimidad son nulas. El presidente, que tiene el título legítimo de inmenso, siempre tiene la razón y es infalible. Y si hay una discrepancia entre lo que él dice y la verdad, es la verdad la que debe ser corregida. Además del perro, tuvieron como emblema un burro alado y siguieron molestando hasta que el tiempo diluyó a los parnasianos. Cuando se fundó la Academia Italiana de Letras, la Academia del Parnaso, por jorobar, le envió un telegrama de felicitaciones. Y los de la Academia, que no se dieron cuenta de que los estaban cargando, le contestaron con toda amabilidad, etc. Pero en algún momento supieron que estaban siendo víctimas de una broma. Y entonces acusaron a la Academia del Parnaso de antifascistas. Ah, mire. Mirá vos. Pero los parnasianos se defendieron mostrando los múltiples méritos de la Academia del Parnaso, entre los que se incluía el de haber contribuido a resolver la disputa internacional entre Italia y España en relación con la verdadera nacionalidad de Cristóbal Colón. En una sesión plenaria declararon que Cristóbal Colón no era genovés, sino español, que se llamaría Cristóbal Colón, de la familia de los coliones, es decir, otra vez el mismo chiste. Muy bien. Esto no pasó desapercibido por el Ministerio de Cultura Fascista, que se enojó. Pero no por el juego de palabras con el apellido, sino por el hecho de consagrar a Colón como español. Entonces, se envió una advertencia a la sede del Partido Fascista en Agrigento, pero las consecuencias no fueron muy graves, porque en Canicati, fascistas o no fascistas, todos eran más o menos amigos. Así se fue diluyendo, hasta que ahora prácticamente nadie se acuerda de ella, la Academia del Parnaso. ¿Con qué ilustración musical podemos recordarlos? Escucharemos un tango que seguramente fue compuesto por la Academia del Parnaso, que empieza con risotadas y tiene una letra bastante irónica, y se llama Otario que andás penando. Canta Gardel. Otario que andás penando, sin un motivo mayor, ¿Quién te dijo que en la vida todo es divertido, todo es dolor? Si tras la noche oscura siempre asoma el sol, y de la vida hay que reírse igual que yo. ¿Qué te importa si la paizca del bulín se te fogó, y te traicionó el amigo y la timba te secó? Si el destino que es criosa, es justicier y vengador, ha de darlos contra el suelo a la ingrata y al traidor. Suena, suena y la guitarra que se tiene el bandoneor, Que la música es el olvido y el olvido es la ilusión Que ha de darnos la alegría y el consuelo en el dolor Porque todos nos ríamos igual que me ríos Otario piensa esperarlo Sin un motivo mayor Quiere decir que la vida Todo es perdida, todo es dolor Se tras la noche oscura siempre asomar el sol Y de la vida hay que reírse igual que yo Ja, 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 ja. Era Carlos Gardel, en la venganza será terrible Otario que andás penando Continuamos en La Venganza Será Terrible Hoy sin público presente Pero mañana con público presente Sin caras y caretas Los esperamos a todos, 20 horas En la calle Venezuela, 3.30 Señoras, señores Este es el mejor momento para dar comienzo Al siguiente segmento Mamá quiere una mascota Sí Un informe de nuestro equipo de producción Acerca del bien Que hacen las mascotas a los niños Sí, siempre Es muy recomendado tener mascotas para los chicos Pero cuidado también Porque Argentina Se está yendo a la mano con la cantidad de mascotas que hay acá No me diga Y hasta 3 o 4 por persona Para mí son demasiadas mascotas 3 o 4 por persona, las tiene todas usted Bueno, acá dice La convivencia de los niños con mascotas Favorece su desarrollo Y su sistema inmunológico ¿El de quién? ¿El del niño o el de la mascota? No, el del niño Ah Estos resultados Apoyan la llamada Hipótesis de la suciedad ¿De la sociedad será? No, de la suciedad De la suciedad Todo eso parece que es bueno Le transmita todo lo... Bueno, no hay nada más limpio que la lengua de un perro Lo dice el perro ¿Quién lo dice eso? El perro lo dice El perro nada más No, vio que siempre se recomienda Que cuando tiene una herida Se hace lamer por un perro Sí, pero el perro el rato antes Él anda lamiendo cualquiera No importa O lamió a otro Bueno, con eso Bueno, es la asepsia pura Los niños suelen preferir los perros y los gatos Aunque también suelen gustarle Los conejos domésticos Los canarios Y los peces de colores La compañía de los animales Hacen que el niño crezca más tranquilo y seguro de sí mismo Yo cuando veo un niño tranquilo y seguro de sí mismo Es un adulto No, no, señor Seguro que tuvo en la infancia Un perro Porque aparte del perro Él tiene que ir educando al perro Y eso fortalece al mismo niño Esto no se hace Anda para allá Ven para acá Dijidas órdenes Sí, y además proyecta también sus emociones sobre el animal Sí, lo puede abrazar Y el niño aprende del perro también Sí Por ejemplo, hay niños que son capaces de ir a buscar un palo No Que no le tira previamente No, señor Aprenden otras cosas Más vinculadas a lo emocional A la configuración de la psique Diría Rolando Ajá ¿Cuál es el momento más adecuado para introducir en casa Un animal doméstico? ¿A la noche? No No, el momento Se refiere del chico ¿En qué edad? Yo creo que muy bebé no ¿Por qué no? No, porque dice Antes de los tres años Claro Los niños no son capaces De distinguir entre el cachorro Y su peluche Claro Ah Y entonces No se da cuenta Por ahí le tira la cola Trata de arrancar una pata Ahora, cuidado cuando es al revés Cuando usted ya tiene la mascota en su casa Sí Y después tiene un hijo O sea, llega un bebé Bueno, cuidado porque la mascota se puede Poner celosa Poner celosa Se pone celosa Los celos del animal Sobre todo si la mascota dormía en la cama Comía con el dueño Claro O algo A mí me pasó con una novia Sí Sí, a mí también No, espera, señor Hace un tiempo que tenía un perro Sí Y ella vivía con el perro Ella vivía con el perro Las 24 horas Un perro grande Vivía con el perro Bueno, bueno, bueno Las 24 horas con el perro Claro Y de pronto nos pusimos de novia Y yo frecuentaba Bueno, como cualquier Ya la novia que al perro ¿Y el perro se dio cuenta Que usted era macho o hembra? Y el perro No, en serio Bueno El perro ¿Sabe si usted es macho o hembra? Se puso celoso No sé si se hace esa distinción Bueno Claro Porque si es macho, peor Pero claro, no Me iba besándonos Y me decía ella Que el perro estaba muy celoso Hay que tratar de que El perro No sienta que pierda el privilegio Claro Esto es lo que iba a decir Si el perro dormía en la cama Y comía la misma comida Cuando llega el bebé También duerme el bebé El perro en la cama Todos comen la misma comida Al revés Cuando llega Primero el niño Después la mascota Hay que explicarle al niño Que la mascota no es un juguete No, no Mire señora No, señor Ya de a poco Va creciendo ya con la mascota Bueno Vamos a otro asunto Inmediatamente A ver Cuidado Lo mejor Es que El niño Empiece a relacionarse Con la mascota A partir de los cuatro años Claro Una verdadera relación Ya el niño camina Claro El niño camina La mascota también Y nace Una auténtica relación Entre los dos El animal se convierte En su amigo del alma Sí Y en su confidente ¿Cómo confidente? ¿Qué? El niño le cuenta cosas El perro le cuenta cosas No, dice No sabe lo que anda diciendo Tu tío Siembra sillaña Entre los familiares Muy difícil Una confidencia Entre un animal Y un ser humano No, el niño Cuando está angustiado Muchas veces Le cuenta al perro El perro no entiende nada Bueno, no importa Si entiendo o no entiende Usted le cuenta al psicoanalista Le pregunta si entiende El psicoanalista Espero que sí Espero que lo entienda Si no Para eso se lo cuento al perro Que me sale más barato Y bueno, sí El psicoanalista lo escucha Ventajas de la amistad Entre el niño y el animal Favorece el desarrollo cognitivo Socioemocional Y físico de los niños Todo No sé lo que es Pero Cuidado Sí Incluso Aprende a tener responsabilidad El niño A partir del perro Sobre todo si el niño Se tiene que encargar De ponerle comida A agua No, no va a ser el perro El que le ponga la comida Al niño No, bueno No, y sacarle las pulgas También ¿El perro? Al perro Se le saca las pulgas La convivencia de pequeños Con mascotas Hace que su sistema Inmunológico Sea más fuerte Claro, porque si no Se agarra todas las pestes Que el perro le pega Claro Es al revés Conviven ahí Y genera anticuerpos El perro Satisface el deseo De independencia De los niños Aprende a ofrecer ayuda Y protección A su animal Los niños Sí El niño quiere mudarse solo El perro le hace la gamba El perro le hace la gamba Les ayuda a desarrollar El sentido de responsabilidad Ya lo dijo el señor Sí El niño se hace responsable A los cuatro años Es responsable El niño No, bueno No, no puede ser Lo que está pasando En esta casa No, no Dice así el niño Pobrecito Experiencias táctiles ¿Cuáles son? Con el dedo No, bueno Toca usted Por ejemplo Por ejemplo El perro es peludo Bueno, sí Ya el niño Cuando lo toca Se da cuenta Que hay cosas peludas Claro Sí El niño ya sabe Hay cosas peludas Y cosas que no Bueno, porque Usted haga el ejercicio De taparse los ojos Claro Tocar Claro A todos nos han hecho Ese ejercicio alguna vez Que es un juego Sí Y le expone sus manos Sí A distintas texturas Una textura peluda Una textura rugosa Otra Algo húmedo Algo húmedo Caliente Bueno Y así Acá dice Las caricias Los mismos Y el rascar al animal Les aporta seguridad En sí mismo Sí Yo cuando me siento inseguro Sí Empiezo a rascar al animal Bueno Señor Bueno, no sé A los perros les encanta Sobre todo en el lomo Que es un lugar Que dadas las patas Que las tiene para abajo Nunca puede Nunca me diga ¿Cómo sebraron el perro? Qué mal diseñado Contra la pared únicamente No, pero vio que se tuercen Y le tiran la pata de atrás Y se rascan así Yo nunca vi eso Como quien se pasa un cepillo Les ayuda a los niños A aprender las reglas De la comunicación no verbal Ya que con los animales No pueden hablar Y ahí viene Código Morse No No, no Aprende la expresión Con la mirada solamente Ya saben Sí, sí O con tonos de voz No, 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 no Ven a ver El ladrido más que nada Pero todo Todo lo reta Ven a ver Ven a ver Ven a ver ¿Para qué tiene un perro? Para tratarlo mal Claro, por supuesto Para echarlo No, también También acucha Le dice usted Y Le desarrolla la capacidad De intuición Mira a vos Sí, porque el perro Es muy intuitivo El perro intuye Tiene un conocimiento Intuitivo Por ejemplo Él está dentro de la casa Y escucha un ruido afuera Y sabe que hay alguien Pero eso no es intuición Es audición Los animales de compañía Ejercen como un estímulo O mejor dicho Un estímulo Sí A la hora de salir a pasear Y un motivo de distracción y juego Claro Sí A lo mejor su hijo No tiene amigos Porque Lo desprecian Tímido por ahí Tímido Un poco estúpido Le tiran un palo Y le dice Agarra un palo Y sale con el perro Y olvídese de los amigos No, bueno El perro nunca te va a traicionar No, pero es otra cosa Señor Es otra cosa En función de la edad Y del niño Cuidado Cuando el niño Ya es mayor El desarrollo socioemocional Es destacable Porque El ayudar con cuidados A la mascota Contribuye al sentimiento De responsabilidad Pero ya me lo dijo Como diez veces Sí, sí Lo quiere hacer responsable ¿Sabes qué quiere? Este informe Sí Que el niño sea adulto Sí No, señor Claro Cuanto más adulto Mejore el niño Déjenme lo que sea niño Pero esto vino De otra radio Vino este informe Claro, sí Ya me tienen podrido esto Con que los niños Los niños Los niños Hágalo dormir Solo en sus piezas Pero déjelo Si tiene miedo De la oscuridad Explíquele Préndale la luz Vaya usted Quiere que el niño No sea niño Pero por favor Déjelo Qué responsabilidad Lo único que falta Bueno, bueno, señores Un hijo responsable Es el informe que nos dieron Tenemos que trabajar Yo ya tengo un hijo responsable Que me tiene podrido Se ponen peores Cuando son responsables Son peores Ya anda Son peores Empiezan a controlarte Dice, no, no comas esto Que te va a hacer mal ¿A qué hora volviste ayer? Sí, sí Bueno ¿Qué pensar De las enfermedades Que transmiten los animales? Ah, ahí está ¿Cómo qué pensar? Sí, qué pensar Estamos todo bien Todo bien Pero viene el perro Le transmite Anda a saber Qué podredumbre A mi hijo Y yo prefiero Que sea irresponsable Pero sano Sí, sí, sí Bueno, además vio Que también hay mascotas Que, por ejemplo Se indigestan Sí Puede pasar Pueden comer cualquier cosa Puede pasar Y bueno Vamos a decirlo Ensucian El cuarto del niño Y sí Bueno El perro está preso En cualquier lado Bueno, entonces Pónganse en el lugar del perro también No se puede sentar en el inodoro Bueno, bueno Si no se sentaría con gusto Pero bueno Me parece que esto Hay que darle Algún tipo de Dice Las enfermedades más comunes Son las infestaciones Por parásitos Sí Y Y las enfermedades de la piel también Sí Hongos, todo eso Es muy habitual El parásito y el hongo Sí Parecen dos payasos Sí, sí No Y si se siguen correctamente Los calendarios de vacunación No va a haber ningún problema Mismo si comen alimento balanceado No tienen todos estos peligros Pero a veces los perros salen afuera Y comen cualquier cosa Claro Hay que transmitirle al niño Unos hábitos de higiene Y listo Lavarse las manos Lavarse las manos Niño Lávate las manos O te rompo el alma No, no, no No, después de jugar con el perro Hay que lavarse Sí, sí Las manos Sí, sí Pero cada vez Y Bueno No dejar que el perro Se suba encima de la cabecera de la cama Eh, bueno Ya empezamos Pero no era que las bacterias No era que eran amigos Que si no No me dejás subir a la cabecera de la cama No, bueno, porque tiene pulgas el perro Y se va a ir a la almohada No hay verdadera amistad Entonces sabe que Se están discriminando Dice el perro Y sí Entonces sabe que Este informe Este informe Que es un informe reaccionario Quiere que los niños sean responsables Y adultos Y que los perros sean personas Y que los perros sean personas Y los tiene A los hijos No, señor Para ser los adultos Y a los perros Para echarlos a la cucha No, a la cucha no Pero duerme abajo de la cama No tiene que dormir No, no tenga pena En la cabecera sentado en la almohada No tenga perro ¿A usted le gustaría que lo invitaran yo a mi casa? Sí Y lo hiciera dormir abajo de la cama No, güey Claro, sí Pero es La cama está hecha No, yo sigo en mi cotelo a dormir en mi cama Claro Claro Como corresponde Y le rasca el lomo Como le gusta Y le rasco el lomo ¿Y qué hace? Se acuesta usted Y el perro acostado al lado Tapado los dos ¿Por qué no? Con la cabeza afuera Llegado el caso, señor Por favor Tampoco su cama Es el templo de la sepsia Por favor, digámoslo Dice Elija bien la mascota No actúe por impulso Es mejor pensar y meditar Sobre el paso que vamos a dar Tener en cuenta El espacio que usted tiene Sí La presencia de personas mayores O enfermas Por ahí usted trae Un perro De perrazo de ellos Y lo agarra a su abuelo Un perro ovejero Y lo regolea Elige por ahí Un perro ovejero Si en la casa No va a haber ovejas Claro Si el perro Está extraviado Adentro de la casa Pero el ovejero alemán Requiere de ovejas Y está entrenado Para trabajar Con las ovejas Claro Tiene el instinto así De que Reúne las ovejas Sí Que se escapan Y las trae de nuevo Al redil Pero hemos visto Un montón de perros Ovejeros alemanes Son de la policía también Claro Dos cosas Cuidar ovejas O alcahuetear a la cara No, bueno Sí ¿No vio los perros Que laburan en los aeropuertos? Sí ¿Eso qué son? Perros de policía Aero Sí Aero portuario Que andan olfateando Los equipajes Y a veces son perros Que uno dice Que no da dos pesos Sí No, porque buscan Con que no se parezcan Los mismos policías Buscan que sean Medio disimulados Los perros están maquillados Sí En realidad son Perrazos Pero Los tipos los ponen Así Le tiran un poco De pulga arriba Los maquillan Ah, pero mire Y le parece un gil El perro Sí, parece así Dice Pero no, son Son perros que están acostumbrados No largan nunca La mordida Ah, no Te lo muerden No te sueltan más No, se traba la mandíbula Sí Y ya está Bueno, ya está Lo llevas colgando A todas partes ¿Y para qué? ¿Con qué? ¿Cómo para qué? Un delincuente Ponerle lo muerde a un perro Y lleva un perro colgando Que pesa como 20 kilos Bueno, sí Pero después Enseguida Quedan en evidencia Sí, mamá Van al cine Ponerle con un perro colgando Sí, bueno Y viene la cara Lo ve y dice A ver, documento Y chaval Si usted se escapó de la cárcel Qué sé yo Y bueno Ahí lo largará el perro Solamente Con la orden del policía La policía le diga Hop Y el perro Abre la boca y larga Ábrete sésamo Le dice Sí Sit Quiere decir Sentate Sí Y pararse Pararse Stand Es parate Pero ¿y por qué no se lo dice En castellano directamente? Parate Porque son perros El primer idioma Que empezaron a darle órdenes A los perros Era el inglés Y el alemán Porque el perro No puede retener Muchas sílabas Sit Sentarse Si uno dice Sentate Ya no le da la cabeza Pero le puede decir Sit Up Silla Porque en francés Porque en francés El perro no entiende nada Porque son muchas sílabas Claro Para decir 90 Te dicen 4, 20, 10 Que el perro No alcanza a entender nada Bueno Pero lo puede decir En castellano Silla Silla Claro Quiere sentarse Sentarse Silla Silla no es sentarse Bueno Pero no importa El perro lo entiende igual No entiende nada Entiende mal La silla es un objeto Trae una silla No diferencia un objeto De una acción El perro Pie, pie Pie Que patee No Que se pare Que se pare Ah, que se pare No veo que le dice La patita Deme la patita Pero eso no es que se pare No, eso es otro Es la patita Es pie, patita, silla A ver si el castellano Para mí está mal Si respetamos el castellano Señor También entre Nuestro idioma Hacerlo El castellano obligatorio Entre los instructores de perros Y sí Hay que empezar por algo Señor Si no estamos Cucha es bueno Cucha es bueno Cucha es muy bueno Cucha O juira Juira Caramba Claro, porque parece El del idioma de ellos Cucha Así habla el perro Cucha Parece que estuviera ladrando Un perro viejo el suyo Cucha Sí, perro de saguán Sí Está atragantado Para mí se atragantó con un hueso Está por vomitar Cucha Cucha Bueno Qué hermoso esto que hemos dicho Me hace venir la gana De comprarme un perro Sí No hay que comprar perros No los compren No hay que comprar perros ¿Qué hago? ¿Lo robo? No, hay que adoptar Adoptar perros ¿Y hasta dónde voy? Al registro civil ¿Hay hogares de perros? En este momento Hay un perro esperándolo Sí Sí Que usted vaya Sí Y Hay un perro que dice Bueno, ojalá Me llaman Venga hoy ¿Cómo es eso? Esos perros que lo... Me perdí Sí Sí Y puedo decirle algo En vez de agarrar un cachorrito Agarra un perro viejo Adopte un perro viejo ¿Por qué? Porque necesita más atención Que el cachorro Ah, tiene razón Bueno, sí Bueno El cachorro también Si no lo busca nadie Va a salir Es una medida más humanitaria Sí Por decirlo así Sí Pero sí No tiene que comprar perros Porque hay un negocio De los perros Sí Una mafia No sé si una mafia Basta de la mafia De los perros Un negocio De los perros De raza Y Estamos saliendo De la mafia De los perros Gente No, hay gente Usted tiene por ejemplo Decomisamos 20 búnkeres De perros Perros reproductores Sí, sí Que son los perros que Sí, los que a uno le interesa Bueno, señor No sé Usted tiene Dos millones de perros Nos están agradeciendo Bueno, muy bien Bueno ¿Qué le parece Si hacemos una pausa Y vamos después A la parte musical Ah, bueno Pausa, entonces Continuamos En La Venganza Será terrible Hoy en los estudios De la radio En AM750 Pero atención Que mañana Sí, estaremos En las caras Mañana es el día esperado Es el día Va a ser especial Porque vacaciones de invierno Chicos, payasos, peloteros Magos Los esperamos a todos Hay mimos Por la calle ¿Vio que hay mimos? Sí, sí ¿Estás seguro que son mimos? O por ahí son personas No, bueno Pero No, porque hacen Le tiran de la cuerda ¿Qué cuerda? Como si hubiera una pared Hacen como si hubiera una pared Sí, qué divertido ¿No? Bueno Bien Mañana Ocho de la noche Caras y caretas Venezuela 330 Sí, señor Y ya llegan A los estudios De AM750 Nuestro querido Nunca bien ponderado Maestro El sordo Arnaldo Calcet Me acompaña esta noche Nuestro querido maestro La voz de Manuel Moreira Buenas noches Buenas noches Buenas noches Moreira ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Acá me estoy ubicando ¿A poco? Sáquese todo el abrigo Porque no va a poder Ni tocar la guitarra Con eso Con los guantes La verdad que vino Exageradamente abrigado Es un poco exagerado Soy friolento ¿Cuál es un esquimal? Es un poco exagerado ¿Cuál es un esquimal Y un poco manuchado Con esos cosos Que le cuelgan del gorro Y mire, mire Tiene calzoncillos largos Sí ¿Ah, son calzoncillos eso? Sí, siempre Le salen por los zapatos Sí, sí Crick, pensé que eran Las calzas que suele usar Pero no Esta es más holgada Bueno A ver Pedidos Que llegaron Estos son del Facebook Arroba lavenganzaradio Pobre mi madre querida ¡Ay! Cuántos disgustos le daba ¿Qué le piden para un tal coco? Pobre mi madre querida Está bien en combo Es especialmente Para hoy Que es el Día de la Madre No es el Día de la Madre ¿No? ¿No? No, no es el Día de la Madre Ah, bueno Menos mal Porque Estamos cerca del Día del Niño Eso sí ¿Cuándo es al final Día del Niño? En agosto Sí, pero ¿qué día exacto? ¿El primer domingo? Los primeros días de agosto O el segundo Cualquier día Usted le dice al niño Hoy es tu día Y le regalo una pavada Y ya está No, no, señor Hay que organizarlo Eso Así funciona Bueno Pobre mi madre querida Viene en combo con Betty Notti Bueno Como usted Así Pobre mi madre querida Ay, cuánto disgusto le daba Pobre mi madre querida Ay, cuánto disgusto le daba Cuántas veces escondida Llorando triste y sentida En un rincón la encontraba Cuántas veces escondida Llorando triste y sentida En un rincón la encontraba Y yo mismo al contemplarla Un llanto no reprimía Y luego venía a conformarla Y con un beso al abrazarla En un beso al abrazarla Cuando el perdón le perdía Desde el fondo de la noche La barriada se entristece Cuando en las sombras se besen Las notas de una canción Paisaje de barro negro Chapaleado por las chatas Y al son de cien serenatas Y al son de cien serenata Cautivo mi corazón Tres yendo del olvido Las menestas del pasado La barriada se entristece La barriada se entristece le piden el viejo vals este es de mis preferidos déjeme de embromar ¿por qué no? dágalo es muy difícil y después de pobre mi madre querida bueno ¿va a ser los viejos vals? sí vamos a intentar al franquito compás de un pan de chopé mi amor te confesé siempre que más llamaba a tu interés ya que le vas por eso mi canción a su mismo compás te llora como un viejo te llora jamás verá mi corazón suba y ven fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al final menos de lumbina llena de un dulce barrio sutil y fatal junto a mi pecho y tu suelo los dos corazones latiendo a la par fijo impasible y sereno tu frío mirar ¿quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al mal se ponía mi loca ilusión dosis tu mano en mi mano mi brazo primiendo tu talla liviano y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsal del balsal un dúo un dúo de jazz el swing anda perfecto perfecto muy bien está aceitada blow bueno ¿qué quiere hacer? tiene por la vereda del sol podría ser podría ser bueno listo ya está vamos un dúo de jazz un dúo de jazz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!